¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante la heroica guerrilla! ¡Guerrillero, adelante, marcha! ¡Vas haciendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad! ¡Guerrillero, guerrillero, guerrillero! ¡Adelante, adelante! ¡Con el trueno de pasta el fusil de las sierras al llano! ¡Adelante, guerrillero! ¡Vencer como vi! ¡Guerrillero! ¡Guerrillero, guerrillero! ¡Adelante, adelante! ¡De perdida la gran noche ya! ¡Siempre el pueblo resurde adelante! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Adelante! ¡Adelante la heroica guerrilla! ¡Guerrillero, adelante, marcha! ¡Vas haciendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad! ¡Guerrillero, guerrillero! ¡Guerrillero! ¡Guerrillero! ¡Adelante, adelante! ¡Con el trueno de pasta el fusil de las sierras al llano! ¡Adelante, guerrillero! ¡Guerrillero! 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 ¡Adelante, adelante! ¡Que te digan la gran noche ya! ¡Siempre el pueblo resurde adelante! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante la heroica guerrilla! ¡Guerrillero, adelante, marcha! ¡Vas haciendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad! ¡Guerrillero! 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 ¡Adelante, adelante! ¡Con el trueno de pasta el fusil de las sierras al llano! ¡Adelante, guerrillero! ¡Guerrillero! 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 ¡Adelante, adelante! ¡Guerrillero! ¡Guerrillero! ¡Siempre el pueblo resurde adelante! Che comandante, no porque hayas caído tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che comandante, amigo. Con sus dientes de júbilo, Norteamérica ríe. Más de pronto revuelves en su lecho de dólares, se le cuaja la risa en una máscara, y tu gran cuerpo de metal sube, se disemina en las guerrillas como tábanos, y tu ancho nombre herido por soldados, ilumina la noche americana como una estrella súbita caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Guevara, pero no lo dijiste por modestia, por no hablar de ti mismo. Che comandante, amigo. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos, tú, móvil estatua de tu sangre como te derribaron, vivo como no te querían. Che comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean, y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y duda de jefe, camarada. Te vemos cada día, ministro, cada día, soldado, cada día, gente llana y difícil, cada día, y puro como un niño, o como un hombre puro. Che comandante, amigo. Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva, como antes fue el de la sierra, semidesnudo, el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta rosa. No hay descanso. Salud, Guevara, o mejor todavía, desde Londón, americano. Espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives. Che comandante. Amén. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!